El presidente de diputados, Freddy Mamani, califica a Luis Fernando Cabacho como un gobernador cantinflas. ¿El por qué? Se lo contamos. Realmente, ¿quién ya le entiende a una autoridad como gobernador cantinflas? Realmente ya no está en el momento. Y es más, inclusive para este señor, su presidente continúa la señora Áñez. Necesita, creo, ajustar un tornillo para que se ubique exactamente en qué mes estamos y en qué año estamos y en qué momento histórico estamos viviendo en nuestro país. Realmente da mucho que desear tener una autoridad desubicada totalmente. Y peor todavía, que quiere imponer algún pensamiento en Santa Cruz. Ya no. Nuestros hermanos que viven en Santa Cruz no merecen una autoridad como la que tienen. Desgraciadamente. Pero bueno, ahí está. Pero bueno, respetamos, pero no compartimos ese tipo de posicionamientos en nuestro país. Porque sabemos muy bien que estamos viviendo en un estado de derecho. Estamos en un gobierno democrático. Así que no está fuera de la realidad del que está expresando. Gracias. Gracias.